Querida Irene, las luces de septiembre me enseñaron a recordar tus pasos desvaneciéndose en la maría. Las familias Aoubel, huyendo de las deudas, se refugian un pequeño pueblo en la costa de Normandía. Todo era nuevo y tranquilo. ¿Todo? Sí, todo hasta que conocieron a las tarotillamas. Se oía claramente el sonido del agua y la lluvia, como miles de pequeñas arañas correteando por el tejado de Craven. La muchacha inspiró profundamente y posando la mano sobre el pomo de la puerta, penetró en la habitación. ¿Qué ha sido eso? Ismael, hay algo aquí. Un oscuro presentimiento se despertó en él. Irene, deja ese libro. ¿Por qué? Tú déjalo. La joven cerró el volumen e hizo lo que su amigo le indicaba. Las letras doradas sobre la cubierta brillaron a la lumbre de la hoguera que caldeaba la biblioteca. ¡Tú periquenca! ¡Irene! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo veo! ¡Irene, no! ¡No! ¡No! Las luces de septiembre. All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere